En el Día del Músico Argentino, porque Luis Alberto Espineta estaría cumpliendo 70 años. Vino una banda nacional, por supuesto, sí, Figueroa, y nos visitó el 22 de marzo del año pasado. Hicieron un gran show en el estudio Gustavo Cerati, otro de los influenciados por la música del blanco también. Y hacen esta versión memorable para nosotros de plegaria para un niño dormido. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo. Y además, en sus dedos que se vuelven en paz, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde va? Niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta por río en esta vez. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrarás. Que nadie, nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrarás. Destruyendo trapos de lustras, alejándose de todo mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta por río en esta vez. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrarás. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto chime bé. Jugueteando fantásticoBye, ¡no es! Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás me 그럴é, me cortexan�� de un lugar que jamás despierto encontrarás. LAS adsch�를 colocánd repartir información câr number dewasas Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrarás al mar. Jugueteando emotivo de un lugar que jamás despierto encontrarás. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar pALL alimentos que jamás despierto ORM contento, que jamás de Senhorasällas del mundo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.